Las hormigas tienen una libertad muy importante de analizar. Entre las hormigas no se ve casi hormigas que se desfían del núcleo, porque ellas saben de por sí que si lo llegan a hacer, se mueren. Digamos claramente que estas hormigas están fuera del núcleo, pero tienen un pequeño núcleo que las mantiene. Y esto es importante en esta especie. En las hormigas no se lee eso tanto del egoísmo, de la envidia. Se lee más bien es unidad, entendimiento, sociabilidad, que es tan importante que hoy en día las culturas tengamos en cuenta. Si queremos tener la paz, debemos analizar mucho los insectos, porque son los primeros en la unidad. Son los que nos enseñan cómo en la mañana se tiene un diálogo, un conversatorio antes de que el sol caliente y entonces estos insectos puedan salir a hacer sus trabajos, a buscar su comida y a explorar el mundo. Así que la paz no la enseñan tan simplemente los insectos. Y hay otros animales en el mundo que son ejemplos de paz. Pero aquí podemos leer, y en nuestra propia casa se puede decir, esta escena que me ha inspirado para poder hacer tomas acerca de la unidad y de la tranquilidad de los insectos o la paz.